Para reír, para cantar, para bailar, para bailar Para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval Para reír, para cantar, para bailar, para gozar Para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo Ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto Ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual en San Miguel en carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo Ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto Ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual en San Miguel en carnaval ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Viva mi virgencita de la paz! 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 ¡Viva mi virgencita de la paz!